La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida. Nos acompañan en el Presidium, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Luis Gerardo del Valle, de Aspen Institut, México. Rosana Fuentes Berain, de México's Posibles. David Calderón, de Mexicanos Primero. Elizabeth Pennington, de Reos Partners. Verónica Abaz, de México's Posibles. Saludamos a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, representantes de los sindicatos, legisladores, autoridades educativas y representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, hace uso de la palabra, Luis Gerardo del Valle, de Aspen Institut, México. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí, por compartir un proyecto tan especial para nosotros. Un proyecto que surgió el año pasado, en donde pensamos, como Instituto Aspen de México, en la educación. La educación, como todos nosotros sabemos, es una prioridad para nuestro país. La educación es el futuro de los mexicanos. La educación es la mejor inversión de este país. Y así surgió la idea, comentándola con el señor secretario de Educación, de organizar un laboratorio de educación. ¿Cuál era la finalidad del laboratorio de educación? Invitar a los distintos participantes en la educación mexicana. Y la idea surgió, paralelamente, después de conocer y estudiar un libro de un ciudadano canadiense de nombre Adam Cajain. Adam Cajain escribió un libro que se llama Colaborando con el enemigo. Colaborando con el enemigo no necesariamente quiere decir con el enemigo, en el sentido de aquel a quien odio, porque no necesariamente tiene que haber odio. Con el enemigo simplemente quiere decir con aquel que piensa diferente a mí. Y así, estudiando este libro, se nos ocurrió la idea de invitar a las distintas organizaciones que participan en la educación, a los distintos actores que piensan diferente para que entre ellos se escucharan y tratar de producir una colaboración entre los distintos actores. Ha sido una experiencia verdaderamente extraordinaria esta participación con México's Posibles. El equipo de México's Posibles y de Aspen Institute ha hecho un trabajo extraordinario en este Laboratorio de Educación durante seis fines de semana en donde todos estuvieron dispuestos a sacrificar a sus familias, a sus días de azueto para trabajar en este proyecto educativo desde el señor Secretario de Educación, el equipo de México's Posibles, el equipo de Aspen México y todos y cada uno de los participantes en este proyecto y quiero simplemente nombrar algunos de los participantes en este proyecto que son actores fundamentales en la educación. Estuvo en primer lugar el Secretario de Educación, quien debo decir que no faltó un solo fin de semana a los laboratorios de educación. Estuvieron también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación representado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Vanguardia Educativa, organizaciones como los mexicanos primero, la Iglesia Católica, los padres de familia, distintas organizaciones y actores que piensan, trabajan y construyen todos los días en la educación. ¿Y qué es lo que ha pasado en este país? Como decía, normalmente estamos acostumbrados a ver proyectos sexenales, es decir, viene un nuevo secretario, inicia un nuevo proyecto, se lleva a cabo durante un sexenio, al final del sexenio termina el proyecto, inicia el nuevo sexenio, nadie entiende qué es lo que se estaba haciendo ni por qué se estaba haciendo, porque en realidad nadie participó en la toma de decisiones y se inicia un nuevo proyecto. Entonces, tenemos un paso hacia adelante y un paso hacia atrás y eso si bien nos va. La idea del actual Secretario de Educación que adquirió este proyecto es que todos los participantes de la educación y estoy hablando de todos, estuve platicando hace unos momentos con uno de los líderes sindicales y decía es que esto es extraordinario porque por primera vez todos los participantes de la educación nos podemos hablar el uno con el otro, entender que tenemos diferencias, pero que podemos trabajar por la educación mexicana, por la juventud mexicana, por la niñez de México y eso creo que tiene eso creo que tiene un gran valor y entonces el hecho de que por primera vez se logre que todas las organizaciones, que todos los participantes de la educación puedan sentarse en una mesa, puedan asistir a un laboratorio de educación, puedan convivir un fin de semana y platicar en los proyectos de la educación mexicana encabezados por la secretaría, pero en donde todos somos actores, pues es verdaderamente un éxito y quiero felicitar a todos los que han participado en este proyecto y agradecer a todos ustedes su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Solicitamos a Rosana Fuentes de México's Posibles hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todas y a todos en este lugar que por más que algunos trabajen aquí hay que seguir honrando como lo que es un verdadero tesoro del país. Tuve la oportunidad de caminar con algunos de los que nos acompañan del grupo que lleva a cabo la metodología a la que se hizo referencia alrededor de los patios y es un gran privilegio ver cómo se conserva la historia, cómo los mil quinientos metros de muros nos hablan de la voluntad de un México que quiere proyectarse hacia el mundo y traer el mundo a su centro. Yo soy Rosana Fuentes Berain, como les dijeron, y formo parte, no estoy hablando a nombre mío, formo parte del grupo México's Posibles. Llevamos un lustro trabajando a partir del principio de inclusión y de respeto y de diálogo. Estos elementos son consustanciales a lo que decía al hacer la referencia del libro, se decía de colaborar con el enemigo. A mí la palabra enemigo, siempre le dije a Adam que me parecía muy fuerte, simple y sencillamente es el otro. Y en este mundo de polarización, en este México de polarización y en este mundo de polarización, ver al otro es importante. Trabajar con quien a lo mejor no quieres, a lo mejor no confías, es parte de la historia de México's Posibles. Una historia que ya empieza a hablarse en lustros, fue en febrero que Adam volvió a México, había intentado una vez venir y no estaban las condiciones dadas. Hace cinco años las condiciones de llegar a los límites que habían permitido la desaparición de 43 muchachos de Ayotzinapa y otros elementos de corrupción alrededor de un régimen que se significó hasta el final por ella, fueron suficientes para ponernos a todos a pensar que sin el otro no podemos hacer un México posible. Felizmente este grupo donde muchos venimos a descubrir en lo personal lo que el otro representa pero también en lo sistémico a través de la colaboración elástica y de la metodología de Cajén cómo podemos de veras dialogar y no solamente descargar esta metodología hoy tiene una significación plástica y es este hermoso grupo que formó parte del laboratorio así que a nombre de México es posible muchas gracias por estar todos aquí muchas gracias por seguir creyendo en que podemos hacer cosas juntos gracias tiene la palabra Elizabeth Pennington de Reos Partners muy buenas tardes a todas y a todos soy Elizabeth Pennington soy principal con Reos Partners soy canadiense radico en Toronto y Reos Partners somos una consultora global y nos dedicamos a acompañar a líderes quienes quieren trabajar juntos para trabajar con problemas complejos lo que quiero destacar del día de hoy nuestra reunión global anual coincide con este día entonces estamos acompañados hoy por el equipo global de Reos Partners que representa seis continentes y muchos países en donde varios líderes como quienes ven aquí sentados están trabajando para avanzar en situaciones de alta complejidad el laboratorio social que hemos trabajado estos varios meses viene de la misma lógica que un laboratorio científico en una universidad y significa ponernos juntos convocar al sistema que queremos trabajar y trabajar de forma metodológica que es altamente experimental eso significa que vamos a compartir diferentes visiones de cómo están las cosas y cómo podrían ser las cosas y luego en vez de tratar de consensuar en una sola visión y un solo plan lo que hacemos es salimos al campo y probamos las ideas como si fueran hipótesis y vamos a comprobar o volver a revisar la hipótesis a la luz de lo que se aprende entonces la metodología permite cambiar en el camino cambiar de dirección pensar diferente y también dejarse ser cambiado desde la forma de pensar hasta la forma de ser a través de trabajar con colegas que ven las cosas de forma distinta una otra parte de la metodología se llama la colaboración elástica qué significa esto significa yo tomar responsabilidad para mi parte en cómo es y cómo está el sistema actual y por ende tomar responsabilidad por las formas en que yo puedo a través de mi liderazgo y los líderes acá todos acá lo han estado practicando durante los últimos varios meses cambiar su forma de ser para poder contribuir a cambios más transformativos y al nivel sistémico entonces quiero reconocer el gran trabajo que han hecho en este equipo y quiero dejar la palabra a que ellos mismos hablen de su experiencia de esta metodología gracias acto seguido los invitamos a ver el video de laboratorio de educación México México 2015 un grupo de ciudadanos con distintas formas de pensar dan vida a México posibles el objetivo crear un mecanismo innovador un espacio de diálogo y trabajo para contribuir a combatir los profundos problemas de ilegalidad inseguridad e inequidad que enfrenta nuestro país pero cómo lograrlo cómo reunir a ciudadanos con ideas y propuestas totalmente distintas y lograr que se escuchen dialoguen y construyan soluciones más ricas e incluyentes para corregir el rumbo de México se decidió trabajar con Adam Cajain y Rios Partners una consultora internacional con amplia experiencia en resolver problemas complejos en países como Sudáfrica Colombia o Canadá en temas como construcción de paz energía y educación su metodología permite que actores con visiones radicalmente diferentes construyan un entendimiento compartido de la realidad para llevar a cabo acciones que conduzcan al escenario más deseable México 2018 el trabajo realizado durante tres años hizo que en 2018 se decidiera priorizar al sector educativo tras las elecciones y de la mano del Aspen Institute México se comenzó a trabajar con el equipo de transición del presidente electo para crear un laboratorio de educación que mejorara sustancialmente el aprendizaje de los niños niñas y jóvenes del país en octubre de ese mismo año el laboratorio de educación se vuelve realidad en él se reunieron 50 líderes en educación de todas las visiones del sistema para dialogar y trabajar durante un año en seis talleres académicos expertos maestros directores de escuela líderes sindicales líderes indígenas empresarios legisladores funcionarios públicos iglesia organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil unieron sus mentes y su experiencia por la educación de México como resultado surgieron proyectos ambiciosos e innovadores para el sistema educativo que se probarán a nivel piloto y después se lanzarán a nivel nacional proyecto mil días valora la importancia de los primeros mil días en la vida de las niñas y los niños para asegurar un cuidado sensible y cariñoso por parte de padres madres y personal médico y educativo shkanda su objetivo es crear un modelo educativo que dote a niñas niños adolescentes y docentes de un nuevo ecosistema de aprendizaje que visibilice y profundice en los retos locales y globales para que así se detonen nuevas posibilidades de vida comunitaria cambio pedagógico documenta experiencias pedagógicas exitosas en las escuelas para llevar a cabo un diagnóstico e identificar las líneas de acción que conduzcan a una transformación directivos y directivas su objetivo es fortalecer la función directiva para garantizar mejores ambientes de aprendizaje en las escuelas edudata una forma innovadora y escalable que recoge y sistematiza la información generada por y para la comunidad docente fundamentando la toma de decisiones educativas recursos para la educación proponer mecanismos a fin de que se cuente con recursos suficientes presupuestales y de otras fuentes para asegurar la suficiencia en el gasto de operación y de inversión de cada plantel del sistema educativo nacional comunidades de aprendizaje formar docentes para que generen comunidades de aprendizaje en las que se alcance una educación pertinente inclusiva y significativa a través del aprendizaje colaborativo y dialógico así como la convivencia y participación de toda la comunidad educativa educar para la paz una responsabilidad compartida a partir de un pilotaje en escuelas se busca crear las bases para construir una ciudadanía crítica y participativa que propicie el aprecio por la diversidad y aproveche los conflictos en las escuelas para convertirlos en una experiencia de cultura de paz y de no violencia estrategia estatal de formación inicial fortalecer la capacidad institucional de la autoridad educativa local para desarrollar e implementar una estrategia estatal de formación inicial el laboratorio de educación es una muestra de que el diálogo la diversidad de visiones y la colaboración hacen posible que México pueda cambiar el futuro no está escrito somos corresponsables de construir agradeciendo estas intervenciones tiene la palabra Esteban Moctezuma Barragán Secretario de Educación Pública Pues ya vieron ustedes el video escucharon de viva voz de los participantes lo importante y la fuerza que tiene que en una misma mesa estén sentados y sentadas personas que bajo casi ninguna circunstancia se llegan a comunicar ya vieron como prejuicios se rompen estereotipos caen en pedazos con la fuerza del diálogo y de la comunicación directa aquí se ha hablado de que es nuestra responsabilidad nos decía Mónica el cambio que se deba de dar en nuestra sociedad y en el mundo que no es de nadie más que como decía Maximilio hay que darle luz a quien no la tiene inclusión a quien está excluido visibilidad a quien está ignorado Isabel Guerra comentaba de las diferencias que hay en el país que se tienen que considerar para hacer nuestros juicios y es por ello que México lo que requiere y está trabajando es una profunda reconciliación desde el primer día el primero de julio que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador dio sus primeras palabras dijo que eran momentos de reconciliación y este laboratorio creo que es lo más acabado que hemos vivido en materia de reconciliación y es por ello que desde que iniciamos nuestra responsabilidad en la Secretaría de Educación Pública hemos tenido como herramienta fundamental de trabajo el diálogo así fueron los foros en todos los estados de la República así han sido el trabajo para construir la reforma constitucional y las leyes secundarias porque el diálogo es nuestra fuerza el acuerdo es lo único que nos va a llevar a dictar políticas públicas que realmente nos lleven a algo duradero como aquí mismo también se se comentó decía Aldo Sierra de la importancia de las políticas públicas y descubrir algo fundamental para México que la diversidad es una de las mayores riquezas que tenemos que la diversidad no es el problema del país sino la solución pero esto lo tenemos que tener claro todos y tenemos que romper muchos moldes culturales que nos encierran si habláramos de México y nos preguntáramos si México es un país rico o un país pobre cada quien podría construir su propia respuesta vamos a ver simple y sencillamente algunos indicadores entre 150 países entre 150 países México es el país número 14 en superficie somos del 10% más grande México es el país número 13 en superficie de agua somos del 10% más grande el número 11 en población somos del 10% más grande en producto interno bruto somos el número 11 somos del 10% más grande en reservas monetarias somos el número 12 somos del 10% más grande en reservas de petróleo somos el número 19 en producción de gas natural el 12 en biodiversidad el número 4 en exportaciones el número 14 y en remesas del exterior el número 2 esto nos indicaría la enorme fuerza tamaño y vigor que tiene nuestro país pero si vemos indicadores socioeconómicos vemos que también sobre 150 países México es el número 78 en esperanza de vida en el coeficiente de Gini que mide la distribución del ingreso el número 112 en tasa de mortandad infantil el número 125 en obesidad infantil en obesidad general el número 149 en adopción de tecnologías de la información el número 67 y en asaltos a mano armada y secuestros el número 150 esto nos indica que somos un gran país pero al mismo tiempo que tenemos grandes problemas no resueltos y si nos preguntamos por qué no hemos resuelto nuestros problemas una posible respuesta es porque en general las políticas públicas siempre se han diseñado de manera homogénea como si fuéramos un solo país de manera homogénea como si fuéramos todo el país igual y en realidad si quisiéramos hacer un esfuerzo para entender a nuestro país cuando menos lo tendríamos que dividir en tres méxicos un méxico moderno un méxico tradicional y un méxico marginado este méxico moderno es un méxico muy competitivo que se pone al tú por tú con cualquier país del mundo que puede competir en el mercado internacional que conoce de lenguas extranjeras de culturas extranjeras es un méxico que fundamentalmente genera una cantidad muy grande de recursos pero el méxico tradicional es un méxico que está luchando por sobrevivir que precisamente la globalidad lo ha puesto al límite de sus posibilidades que es un méxico que vive en un permanente sufrimiento porque no le alcanza y el méxico marginado es fundamentalmente indígena de autoconsumo de autoproducción y esto se debe a que en general en toda Latinoamérica y en particular en nuestro país la conquista la colonia y la evolución histórica genera una sociedad racialmente dividida entre indígenas mestizos y criollos y ese tema que es algo muy evidente no se toca es un tema que todo mundo trata de ignorar o de acallar y que para poderlo resolver tenemos que hablar de ello porque es un tema que inhibe el desarrollo armónico y la superación de la pobreza lo que sucede con estos méxicos es que cada uno de ellos desarrolla su propio código cultural entonces cuando nos hablamos no todos entendemos lo mismo cuando se habla de justicia en el méxico moderno se entiende impartición de justicia jueces pero cuando se habla de justicia en el méxico marginado se entiende todo lo que son conquistas históricas reivindicaciones y justicia social el código cultural del méxico moderno es competitivo el del méxico tradicional está amenazado por la competencia y el del méxico marginado es de autoconsumo el código cultural del méxico moderno es global del del tradicional es nacionalista y del marginado es comunitario incluso las enfermedades también varían el méxico moderno se muere de hipertensión el méxico tradicional de diabetes y el marginado fundamentalmente de mortandad infantil estos tres méxicos casi no se hablan y es por ello que algo tan importante como el laboratorio de educación nos enseña a que nos debemos de sentar en la misma mesa todos para poder hablar y entendernos y como dice Adam Cajén no necesariamente te tienen que convencer lo importante es que estés sentado dialogando comprendiendo escuchando y construyendo juntos porque lo que es definitivo es que si todos nos sentamos a ver al otro entonces empezaremos a construir un país armónico estos nueve grupos de trabajo que ustedes vieron aquí en la pantalla yo les dije que había que completarlo con el grupo número 10 que es precisamente el poder difundir la metodología de el diálogo colaborativo porque es fundamental que esta experiencia se expanda estuvimos viendo durante mucho tiempo cómo construían y se acercaban méxicos posibles entre grupos totalmente diversos en la misma mesa estaba alguien que representa la comunidad de LCTT y a la comunidad eclesiástica alguien que representa al asente y a mexicanos primero alguien que representa al gobierno y a un pandillero que solo ha vivido a través de la violencia porque es lo que le enseñó su sociedad y en esas mesas construíamos juntos y es por ello que cuando hablamos de educación tenemos que hablar de una educación que nos una a todos en construir un México donde todos quepamos porque si podemos construir un México para todos incluyente como marca ahora el artículo tercero constitucional todo lo demás vendrá como añadido resuelto el conflicto de separación de México en estos tres méxicos no tendrá otra cosa el país más que un futuro promisorio y en paz creo que esta es la enseñanza más grande que tuvimos en el laboratorio y creo que como lo escucharon ustedes en voz de todas y todos en este grupo no sólo es una enseñanza sino también un compromiso un compromiso de que todos trabajemos escuchándonos viéndonos de frente diciéndonos lo que pensamos precisamente para tener la posibilidad de construir juntos muchas gracias corresponde el uso de la palabra a Verónica Abás de México Posibles quiero dar las gracias secretario gracias por ser los anfitriones de este evento hoy quiero dar las gracias a los que crearon México Posibles entre más lo pienso más me parece que es una idea genial quiero dar las gracias a Reos Partners y a las personas que vienen de muchos lugares del mundo hoy para conocer más sobre el trabajo gracias por la metodología la amistad el acompañamiento gracias a Laspen Institute por ser nuestros aliados en este en este esfuerzo y gracias a todos los que cuando les hablé dijeron que sí sin tener la más remota idea de en qué se estaban metiendo y de quién más iba a estar aquí me gustaría decir que hace cinco años que comenzamos el trabajo de los escenarios la generación 1 y generación 2 de México Posibles creó escenarios hacia el 2030 y estos escenarios eran narrativas posibles de México en el 2030 estos escenarios son un México agandallado un México pasmado un México fallido o un México responsable y yo lo que quiero decir es que el esfuerzo y el trabajo que se hizo en el laboratorio de educación es la mejor representación que puede haber de un México responsable donde todos vemos cómo qué vamos a ceder para tener un mejor México en qué vamos a trabajar para tener un mejor México y cuál va a ser el inconveniente de esto entonces ese es yo me parece que el laboratorio de educación es justo lo que necesitamos para ir más allá me parece que uno de nuestros objetivos hacia el futuro es justo lo que decía Mónica queremos ser inspiración para que se hagan muchos más de estos ejercicios tanto a nivel regional como a nivel temático en cuanto al laboratorio de educación si pensamos en el 2030 las relaciones las capacidades que se construyeron y los proyectos apenas están comenzando esto es algo que apenas arranca si pensamos en el México que queremos construir en el 2030 y por último como por último quiero invitarlos a quienes quieran saber más de este proyecto en la página de mexicosposibles.mx pusimos un documento para que esté disponible para quien lo quiera consultar con toda la descripción de la metodología y eventualmente vamos a tener ahí los espacios para que cada uno de los proyectos pueda ir poniendo la información que le parezca relevante para que más personas se puedan involucrar en esto y solamente antes de acabar como dice el video en la voz de nuestra querida Gaby Barkentin que fue miembra de la primera generación me gustaría dejar un mensaje final que es que el futuro de México no está escrito somos corresponsables de construirlo muchas gracias Gobierno de México